El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio de la Policía Nacional logró recuperar una canoa de fibra perteneciente a la Asociación de Pescadores Azópezcazán. Hemos logrado la recuperación de la canoa de fibra, que fue una Azópezcazán. Esta canoa fue hurtada el día sábado a una hora de la madrugada. Gracias a Dios y gracias a la comunidad se logró ayer tener una información y en coordinación con la Armada Nacional hicimos el desplazamiento hacia el sector del puerto Los Mangos, el cual se logró recuperar la canoa, el cual se encontraba en zona boscosa, tapada con plástico y maleza. La embarcación fue abandonada y escondida con plástico negro en La Maleza, en el sector conocido como Puerto Mangos en el municipio de Yondó, Antioquia. No, directamente en el sitio se trató de indagar con la comunidad. Usted sabe muy bien que las personas no mencionan a nadie, solamente se evidenció y en el caserío se encontraba escondida esta canoa. Esta canoa es de fibra, el cual tiene un valor de aproximadamente 3 millones de pesos. Ayer la comunidad estuvo muy augusta, contenta, teniendo en cuenta que se recuperó este elemento, que de igual forma es algo que fue donado a ellos y eso es algo con sufrimiento y sacrificio de las personas de las diferentes asociaciones. Asimismo también se han presentado unos hurtos de motores. Esta canoa está valuada en 3 millones de pesos y había sido hurtada el pasado sábado 27 de abril en el sector de la represa.